¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Por qué creen que esta semana nos vinimos al Museo Laberinto que está acá por el Parque Tangamanga? Porque tiene una exposición padrísima de dinosaurios. Lo malo es que por la contingencia no pueden entrar niños menores de 9 años. Así que me traje a Fabricio, que tiene 10 años, para acompañarnos a grabarles un video y que ustedes puedan ver esta exposición aunque sea el video. ¿Listo? Vamos a ver y vamos a checar todo lo que viene por aquí en el video. Ojalá que les guste chicos. ¡Bye! Miren, aquí dentro de la exposición podemos encontrar mucha información acerca de qué son los dinosaurios, cuándo vivieron, qué les pasó. Y también hay unas figuras padrísimas que se mueven, miren. ¿Lo vieron? Aparte de ver las figuritas que se mueven, aquí podemos encontrar toda la información referente a ese dinosaurio. Miren, aquí está su nombre, de qué familia, de qué edad era, cuándo fue descubierto. Y aquí tenemos toda la información importante sobre ese dinosaurio. Miren, no está pedrísimo. Vamos a mover un poquito para acá para que lo puedan ver. Este es otro de los más conocidos que vemos siempre en las caricaturas y en los videos. Es el triceratops. En el triceratops. En el triceratops. y aquí hay uno enorme enorme, miren este voy a tener que hacer para atrás para que salga completito porque está grandísimo, miren adivinen que come este es el Anquilosaurus y les voy a leer un poquito lo que dice la información aquí dice que fue un herbívoro que llegó a medida hasta 6 metros de largo y se caracterizaba por presentar una coraza que le cumplía todo el cuerpo desde la cabeza hasta la punta de la cola donde se encontraba un gran y pesado mazo el cual servía para protegerse de los carnívoros miren, ahí pueden ver que él está comiendo plantas, por eso dice que es un herbívoro acuérdense que los animales que comen plantas se les llama herbívoros y a los animales que comen otros animales se les llama carnívoros miren, me voy a hacer un poquito para atrás para que alcance a salir todo miren, esta es la coraza que dice que cubre todo su cuerpo hasta la cola en donde tiene como un mazo que es el que le permite defenderse de otros depredadores ¿no vieron? está padrísimo los dinosaurios se van encontrando por todo el mundo pero aquí nos platica de los dinosaurios mexicanos los que se han encontrado en nuestro país y nos dice que se han encontrado por ahí en Chihuahua y Coahuila y nos da aquí los nombres de cada uno de ellos miren también aquí en la exposición podemos ver los esqueletos de los dinosaurios miren, aquí hay otra parte en donde nos dicen cómo se descubren los fósiles los fósiles son los huesos o los restos de los dinosaurios que podemos encontrar enterrados en la Tierra cuando ellos estaban vivos si quedaban por ahí en algún plazotra de Tierra se van cubriendo, se van cubriendo de los sedimentos de toda la Tierra y ahí se van conservando y ahora después de mucho tiempo cuando hay excavaciones podemos encontrar esos fósiles miren, aquí nos explica qué es un fósil miren, vamos a leer esa información que viene por aquí y dice un fósil es cualquier evidencia de vida en el pasado mayor a 10.000 años y la ciencia que los estudia es la paleontología las huellas que también podrían encontrar miren aquí hay una a veces en los casos de Tierra de piedras podemos encontrar huellas de animales que ya no podemos ver ahora porque ya están extintos pero los vamos encontrando en las excavaciones paleontológicas donde los expertos se dedican a desenterrarlas y a analizarlas para ver de qué animales son y a quiénes pertenecieron de qué época miren aquí está un esqueleto que está grandísimo y desde acá déjenme me hago más para atrás para que se alcance a ver todo miren podemos ver todos los huesos de ese dinosaurio así los han ido encontrando en esas excavaciones los paleontólogos van buscando las piezas y como cuando armamos un rompecabezas van armando cada huesito en su lugar y lo van acomodando de modo que podamos ver qué tipo de animal era miren sus patas su cola todos sus huesos y miren el tamaño de esos dientes vean nada más está súper grande imagínense con esos dientes cuánto podían comer este dinosaurio que tenemos aquí es uno de los más conocidos porque es el tiranosaurio ¿sí? aquí está su información es un dinosaurio carnívoro de gran tamaño que podría llegar a medir hasta 11 metros de largo y alcanzar una altura a la cadera de aproximadamente 5 metros se caracterizaba por poseer un cráneo muy grande que proporciona el tamaño total de su cuerpo y las extremidades anteriores o sea sus brazos eran muy pequeños con dos dedos su cabeza era aligerada por los huecos y sus poderosas mandíbulas estaban armadas con dientes aserrados y curvos que podían medir hasta 18 centímetros de longitud ¿ya lo vieron? ¡enorme! ¡es súper enorme! miren aquí podemos ver y aquí podemos ver otros de mayor de menor tamaño perdón y si se fijan la forma de sus cabezas es diferente esta es la exposición de dinosaurios que está actualmente en el museo de laberinto y pueden venir a verlas si son mayores de 9 años ojalá que les haya gustado el video y que se diviertan mucho podemos seguir investigando sobre los dinosaurios que comían donde vivían hace un cuanto tiempo y vamos a tener por ahí una actividad de esta semana relacionada a este tema miren chicos en la parte de afuera de la exposición hay un animatronic todavía más grande de otro T-Rex como el que vimos el esqueleto adentro este está aquí afuera pero está tan grande y pueden venir a tomarse fotos con él también reproduce el sonido que hacía su ruido como ruido y tal miren ahí está Fabricio y se dan cuenta la idea una idea de qué tamaño está y se dan cuenta de qué tamaño Gracias.